Bueno, y la vida hay que gozarla, porque es que no mueres cuando chiquito, cuando grande no se salva. Tú no me estás preguntando, pero te voy a contar, soy un hombre provinciano, pero vivo en la ciudad. Soy uno de esos honrados, que nacen allá en mi pueblo, yo vivo de mi trabajo, a nadie le pongo cebo. Y es que la recuesta, el tallo escribe su nombre, en el suelo hay que a mí no me agarre. Conjude, ahí mira que yo soy, beso pensado, 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 ahí mira que yo soy, beso pensado. Yo no tengo malas mañas, papá eso no me enseñó, y aunque no estudió la Biblia, no sé que en el cielo hay Dios. No tuve que ir a la escuela, va a ser un hombre decente, soy como Lorenzo Muela, desde la constituyente, que sin hacer una carrera le habla claro al presidente. Y es que la recuesta, el tallo escribe su nombre, en el suelo hay que a mí no me agarre, en el suelo hay que a mí no me agarre. Conjude, ahí mira que yo soy, beso pensado, ahí mira que yo soy, beso pensado. Bueno, y esto es para gozar noviembre, diciembre, carnavales, y en Montería y sin celeo también. Mi niña fue muy bonita, nada tengo que envidiar, me andaba en una burrita, contento vaya y paga. Me internava en la maleza, hoy la sabe cantar, viví con la culera, no cabe lima para nada. Se equivoca que el que piensa que a mí me puede paitar, ahí que a mí no me agarre. Conjude, ahí mira que yo soy, beso pensado, ahí que a mí no me agarre. Conjude, ahí mira que yo soy, beso pensado, ahí que a mí no me agarre. Conjude, ahí mira que yo soy, beso pensado, no me agarre. Conjude, ahí mira que yo soy, beso pensado. Yo tengo mi propio orgullo, soy un hombre de valor, de mi palermo el escudo, mi bandera y mi poplón. Soy como el barranquillero, que no me gusta perder, como amigo soy sincero, y en amor eso es muy bien, por eso es que yo no siento que me engañe una mujer. Y que a mí no me agarre. Conjude, ahí mira que yo soy, beso pensado, ahí que a mí no me agarre. Conjude, ahí mira que yo soy, beso pensado, ahí que a mí no me agarre. Conjude, ahí mira que yo soy, beso pensado, ahí que a mí no me agarre. Conjude, ahí mira que yo soy, beso pensado. Y el no me sabe A un reazá con un gola de camona Y el camino me agarre Y mira que yo soy Peso pesado Y el camino me agarre Y mira que yo soy Peso pesado Ay wepe pa Ay wepe pa Y no me agarre Peso pesado Yo soy peso pesado O me va a megar O vivo cuando me embebuco No le tengo a ti Ni a cainado Ni a culero a panado Y el que la refuerza cayó Le rindillo la nariz O le despuso una bella Y el que yo fui a amar Con carne al calzar Peso pesado Peso pesado Y ando con una cuadrita Y los ojos que la gane mi Peso pesado Peso pesado Peso pesado Peso pesado Más chica Más chica Más chica Pasamos Bweedually Gracias por ver el video.